Música A mi no hay desgracia a todos los medios preseros del día de hoy, gracias por la invitación de la LPA, la Liga Dominicana del Norte Americano, igual a todos aquellos asociados a nuestra liga. Hoy día con nosotros, Osué, Osué Matías, campeón de Florida State, en la universidad, con mucho chance, tenemos esperanza de que Matías, este mismo año, incluso ya, en el Norte, que está publicado en las diferentes páginas de internet, de vez que ha dicho el Norte Inicial de los Prenses Itayas. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se no da todo el mundo americano! ¡Le covet Bien! Gracias.